Y hoy vamos a preparar algo que yo sé que les va a fascinar o les va a revolcar el alma porque era típico, típico que comíamos a la salida del colegio. Ahí se paraban con sus coquitos dulces o sus coquitos garrapiñados. Pues bueno, que los vamos a preparar bien, bien facilito. Yo sé que esto es muy de Colombia, no sé si en otros países de Latinoamérica también comen este coco dulce, este coco acaramelado o este coco garrapiñado. Y recuerden que esta y todas las recetas las encuentran en la aplicación Tulio Recomienda. Descárguenla ya mismo desde App Store, desde Google Play o desde Huawei y empiecen a disfrutarla ahora. Bienvenidos a Cocina Sorprendente con Jet. Que sí, que la técnica del garrapiñado yo ya la he hecho aquí para ustedes. Es un poquito más dificultosa. La que voy a hacer hoy con el coco es todavía más fácil. Entonces, primero que todo, traje del mercado un buen coquito. Miren esa maravilla. Por eso le dicen coco, ¿no? Porque cuando los españoles llegaron a estas tierras y veían así decían, uy, como el coco. Y se quedó coco. Es de verdad la historia. ¿Cómo lo parten? Muchas personas suelen poner el coco completo así, con la llama viva, sobre las estufas de gas. Y él termina quebrándose. Y después sacan el líquido. Funciona muy bien. Otras personas le dan contra el piso. Bueno, yo me voy a guiar. Hay personas que le dan con un martillo también. Con un clavito por aquí le sacan el agua de coco. Yo lo voy a hacer con un cuchillo, como lo hacen las abuelitas de estas tierras, con mucho cuidado. Con el lomo del cuchillo, miren, en la parte gordita del coco damos unos golpes secos. Y miren, vamos dando la vuelta de esta manera. Miren, y él se abre de esta manera. Por favor, tengan mucho cuidado. Preferible que lo hagan sobre la estufa o de pronto con un martillo para que no vayan a tener ningún accidente. ¿Listo? Miren, básicamente esto es lo que necesitamos. Bueno, una vez hemos lavado el coco, voy a utilizar trocitos de este tamaño. Simplemente en fuego medio alto voy a poner azúcar, una taza de azúcar completica, que más o menos me va a dar para esto. Y más o menos una media tacita de agua. ¿Listo? Y vamos a empezar a hacer allí un caramelo. Básicamente eso es todo. Una vez que hayamos disuelto, miren ya, el azúcar con el agua. Acuérdense que en la garrapiñada yo hacía un proceso completamente distinto en el que dábamos un choque de temperatura. Pero con el coco no lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo todo el tiempo directamente dentro de la olla. Por eso les decía que es un poquito más sencillo. Miren lo que va a pasar aquí. El agua ya se ha evaporado casi que completamente. Miren, y comienza a quedarnos solamente el azúcar, así como una tierrita también. Miren esto. En este punto es donde yo voy a poner uno de mis secretos para cuando hago este tipo de caramelizados o este tipo de garrapiñados. Que es poner de estos chocolatinitas jet para darle un colorcito y además un sabor bien, bien interesante por allá abajo. Para esta cantidad voy a poner en principio unas dos chocolatinitas jet. Miren, miren, voy a ponerlas por ahí picaditas para que ellas también se derritan y se peguen y nos ayuden en este proceso y nos den un sabor ahí bien, bien sabrosa. Y sí, como diría uno, todo un garrapiñado de autor. Y en este punto es donde vamos a empezar a ver que el azúcar comienza a quemarse y comienza a volverse color caramelo. Por supuesto me lo van a preguntar que si lo pueden hacer con panela, con piloncillo, con tapa dulce, con papelón. Por supuesto que sí, que lo pueden hacer azúcar morena también. También lo pueden hacer con azúcar morena. Esta era la que tenía yo en casa. Así que es la que voy a aprovechar para este día de hoy. Ahora, con paciencia, con tranquilidad, recuerden que estamos trabajando fuego medio alto. Vamos a dejar que se comience a derretir y a caramelizar esta azúcar. Y miren esto, revolvemos muy bien hasta que todos nuestros coquitos estén bien cubiertos. Esto es parte del asunto. Obviamente el garrapiñado le va muchísimo mejor a todos los frutos secos porque se pega de una manera muy, muy distinta. Pero con el coquito adquiere un sabor que ustedes no se lo van a creer. Miren el colorcito que hemos logrado aquí. Ya en este punto que tenemos completamente derretida nuestra chocolatina y adicionalmente tenemos completamente derretida nuestra azúcar. Pues ya simplemente lo voy a apagar. Y sí, que este mismo proceso lo pueden utilizar ustedes para hacer maní dulce. Entonces, lo que ustedes quieran, cualquier fruto seco le pueden aplicar esta técnica y miren lo que hemos logrado. ¿Qué vamos a hacer ya en este punto? Pues simplemente vamos a sacarlo. Vamos a poner todo nuestro coquito allí y vamos a separarlo un poquito con unas pinzas. ¿Listo? ¿Para qué? Para que después podamos probarlo con tranquilidad. Vamos a comenzar a separarlo de a poquito. Mucho cuidado por favor, porque miren, esto es azúcar hirviendo. Vamos a comenzar a separarlos un poquito sobre la tabla. Y una vez ya lo podamos manipular, que está así fresquito, frío. Miren, lo que vamos a hacer es armarlo en un platico bien bonito. Yo puse una hojita de platanillo y tenemos una preparación. Dios mío, que ay, 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 como digo yo, revuelca el alma, el recuerdo y los buenos momentos. Sí o sí. Este es todo un plato que nos representa y que seguramente va a estar también aquí en el álbum Jet Colombia Sorprendente. Que ahora tiene muchas secciones de Colombia, secciones de cocina. Este es el álbum que hemos tenido desde que estamos chiquitos todos. Y ahora sí, llegó el momento de coger nuestro coquito dulce. Muchas personas le dicen coco frito, otros le dicen coco fritao, otros le dicen chicharrón de coco. Bueno, como les quieran decir, estoy seguro que esto es una delicia total. Ahora sí, chucutum pa' dentro. ¿Escucharon eso? Qué crocante y qué delicioso, Dios mío.